Estuvimos en exclusivo con Coqui Ramírez compartiendo la producción y parte del backstage que realizaron para la revista Gente con parte de la colección de Mayas Marea, en la previa del lanzamiento de Los Grimaldi. Acá estamos en el backstage de revista Gente en el campo de lencería, no tiene explicación, pero bueno, así son las producciones. Así que me voy a cambiar para el segundo, quédense ahí. Me estoy cambiando para el segundo cambio. Che, y el sol, el sol, está más pareja la luz, quédense tranquila, sí, eso es lo mismo. Miren Coqui sin cirugía. Coqui divina. Ahí está Georgina, una estrella. Haciendo para pronto, sí. ¿Pero qué estás filmando? Podés hablar. ¿Qué podés? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, mi amor? Muy bien. Bueno, ahí me trae más. Che, y esa es veredita. Me quieren hacer meter al agua, yo voy a sentir. Mañana se termina el mundo, así que meteré el agua. Mañana se termina el mundo, Georgina, vamos todas. Vamos todas. Que no deje caer. No... Se quedó. ¡Suscríbete al canal! Baby, I'll give you everything you need I'll give you everything you need Oh, I'll give you everything you need But I don't think I need you Strip to the waste, we fall into the river Cover your eyes so you don't know the secret I've been trying to hide We held our breath to see our name so written On the record of 86 That was the year I knew the panic was over Yeah, since we found out Since we found out That anything could happen Anything could happen I know it's gonna be I know it's gonna be I know it's gonna be Oh, I'll give you everything you need I know it's gonna be I know it's gonna be I know it's gonna be Coqui, ¿cómo andas? Hola Contame un poquito qué vas a hacer este verano Tanto tiempo, mira Recién terminamos de hacer la producción de gente Que sale antes de Navidad Promocionando lo que va a ser los Grimaldi Mañana es el estreno 21 de diciembre Teatro del Sol Con los Grimaldi Somos una familia Con idas y vueltas Hay un borracho, un puto Hay de todo Yo vengo a ser como una enfermera Medio trucha Este, así que bueno Después se descubre que no Me gusta cantar Como que hago de cuenta Que estoy en Las Vegas Y le canto a la gente Así que yo creo que va a estar Muy bueno Yo pagaría para verla Así que espero que ustedes también Van a pasar un rato divino Es una comedia familiar Pueden ir de todas las edades Jovencitos, grandes, chiquitos Hasta tienen para dejar a sus hijos En el Teatro del Sol Gracias a Nasa por creer en mí La verdad que es un equipo increíble Este, se están rompiendo el alma Ella, su marido y la producción Están laburando hasta la madrugada Para dejar todo impecable Para el debut de mañana Ahora nos vamos a ensayar Hoy hacemos con pruebas de vestuario Y todo Así que es un ritmo movidito Pero me tiene feliz Voy a cantar, a actuar, a hacer de todo Un beso a toda la producción de Nivel 1 En especial al señor Beto Topa Que creyó en mí hace muchos años Y a toda la gente que mira Nivel 1 Grosos Chau, chau Busca, chau Chau